A mí me da gracia cuando hablan y son bien puntuales diciendo y confirman y dicen Juan Soto no se merece 500 millones, Juan Soto no está en el nivel de ese dinero. A mí lo que me da risa, sinceramente lo que me da risa. Vamos a hacer un pequeño análisis, aquí sencillito, porque Juan Soto es el que pagar mucho dinero en la agencia libre y todos los factores están a su favor. Mira, vamos a arrancar, vamos a analizar primero, el top, vamos a buscar el top 10 de los mejores pagados anualmente hasta el momento. Obviamente Chujeja Otani con 40 millones, Max Scherzer y Justin Berlander se ganan 43, Aaron George, Jake Condegron se ganan 40, Anthony Rendón en el sexto puesto se gana 38, Mike Trout se gana 27, Gary Cole se gana 36, Patrick Corbin se gana 35 y Corey Seager se gana 35. Y empate también está Nolan Arenado con 35 también en el décimo, esos son los top 10. Y ahí incluyen lanzadores y ahí incluyen bateadores. Irónicamente de esta lista de los top 10 mejores pagados, los primeros, de los primeros cinco, cuatro son lanzadores. Y de esos cuatro no están jugando como lanzador, porque Otani es lanzador y bateador, pero no está lanzando. Y eso es un dato importante. Ok, vamos a hablar de los bateadores porque el señor Juan Soto es bateador, ¿verdad? Pues está Otani en el tope, está Aaron George, está Rendón, está Mike Trout, está Corey Seager y está Nolan Arenado. Yo voy a comparar con esos cinco. Y yo no voy a hablar de números porque los números confunden. Yo simplemente te voy a dar una comparación sencilla. En qué Juan Soto de las estadísticas es mejor y qué logro ha obtenido comparado a estos seis jugadores. By the way, en esta lista de bateadores, tú puedes ir al top 20 y todos han ido a la agencia libre. Y el señor Juan Soto, que está el número 11 en esta lista, todavía no ha tocado la agencia libre y se gana 31 millones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que van a tener que abrir la cartera. Ok, vamos al mambo. Juan Soto, que aún tiene 26 años, se está ganando 31 ahora. Tiene en su carrera, se ha ganado 82 millones aproximadamente antes de los 25 años. Ok, vamos al mambo. Choje Otani, si tú comparas a Juan Soto con Choje Otani, Juan Soto es mejor en su carrera entera, en bases por bola, en hit, en RBI, en promedio bateo, en un 20% OPS, OPS Plus. Ha ganado World City, tiene un bar in Tyler y ha ganado más bates de plata. Juan Soto es mejor que Otani en eso. Aaron Judge. Juan Soto es mejor en bases por bola, en promedio bateo, en bases robadas, es mejor en un 20%. Ha ganado World City, ha ganado título de bateo y tiene más bates de plata. Eso es Juan Soto comparado a Aaron Judge. Juan Soto, comparado a Anthony Rendón, es mejor en bases por bola, en home run, en promedio bateo, en bases robadas, en un 20% Slogging, OPS, OPS Plus. Tiene All Star, en All Star, es mejor en, ha ganado más títulos de bateo y tiene más bates de plata. Comparado a Mike Trout, ese es el más sólido en la lista. Aaron Juan Soto es mejor en un 20%, tiene World City y tiene un título de bateo. Corey Seager, Mr. Corey Seager, segundo en MVP en la temporada pasada. Juan Soto es mejor en bases por bola, en bases robadas, en un 20%, en Slogging, OPS, OPS Plus. Tiene un título de bateo y tiene más bates que plata que Corey Seager, ese es Juan Soto. No la han arenado, Juan Soto es mejor en bases robadas, en bases por bola, en promedio de bateo, en un 20%, en Slogging, OPS, OPS Plus. Tiene un World City y tiene un título de bateo por encima. Así que, compara, hagan las comparaciones. Irónicamente, Juan Soto, donde todos lo critican y dicen, eso es una porquería, lo único que hace coger bases por bola. Pues mira, el único que tiene más bases por bola en esta lista de seis, que es Juan Soto, es Mike Trout. Y es aproximadamente 230 y pico de bases por bola más. ¿Qué quiere decir esto? El valor está ahí. Esa es la calidad de jugador que es Juan Soto. Ahora usted haga el análisis, busque las estadísticas, compáralas. La base de datos que yo usé fue Paypal Referent y Sportac. Vaya y hágalo usted, compárelo. ¿Por qué Juan Soto no se merece ser el primer jugador ganándose 600 millones? El primer bateador. Por ahí puede estar. Si le da 600 por 12 años hasta que cumpla los 40, va a cobrar 42 millones. Es una porquería. A Churchill se los regalan, a Max se los regalan. Juan Soto. Esa es la razón. Porque vale 600 o más. Dígame ahí en los comentarios. ¿Qué usted opina? ¿Qué usted opina? Gracias. Gracias.